Una periodista del diario El País, no sé si ha sido trending topic, pero desde luego que su tweet, su mensaje, ha suscitado muchísimos comentarios. No le gustó en absoluto que Vox hablase, tan solo hablase en el Congreso. ¿Con qué ligereza se está aceptando en este país el hecho espeluznante de que Santiago Abascal tenga turno para hablar en el Congreso? Bueno, señora Peláez, se está aceptando porque 2,7 millones de españoles han votado a ese partido que tiene 24 caños. Por eso se está aceptando, porque es una democracia y aunque a usted no le guste, en una democracia hay ideas distintas a las de uno. Y esto también demuestra una cosa. Está reconociendo, implícitamente, que antes, con PP y Ciudadanos, no se estaba rompiendo la hegemonía cultural propia. No se estaban poniendo sobre la mesa ideas diferentes a las de la izquierda. Ese discurso era, vamos a ver, el problema es que aquí hay una fuerza que chupa con muchísima intensidad hacia todas las ideas de la izquierda. Que no olvidemos que la izquierda lo que quiere es una transformación, es un cambio radical. Cuando ellos hablan, como hemos oído, el momento histórico para formar un gobierno de progreso, es que manejan muy bien el lenguaje. O sea, tenemos que saber lograr traducir lo que están diciendo. Entonces, lo que proponen no es un pacto de izquierdas para un gobierno de progreso, no. Lo que proponen, lo que están diciendo realmente es conseguir un país absolutamente sumiso, donde reine una mentira histórica, donde tengamos a la gente adormecida con una serie de prestaciones sociales, para tenerlos absolutamente cogidos y comiéndonos de la mano, y, bueno, pues donde haya un pueblo absolutamente manipulable. Eso es lo que está diciendo la izquierda, porque eso es lo que la izquierda ha hecho siempre. Entonces, el discurso de Vox, evidentemente, despierta conciencias y es lo que no quieren. Entonces, el discurso de Vox, evidentemente, es un pacto de izquierda,